Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica al cadáver de un agricultor que murió tras dispararse de manera fortuita con una escopeta en una finca ubicada en la vereda Mayusa, jurisdicción del municipio de Codasi. Se trata de Saúl Mandón, de 55 años, quien falleció de manera instantánea debido a la grave herida que recibió en la región intercostal derecha que le ocasionó el deceso instantáneamente. Al parecer, la víctima se disponía a cazar animales del campo cuando encontró la muerte. Los lugareños del sitio se percataron del fatídico suceso el sábado en horas de la tarde y de inmediato dieron aviso a las autoridades competentes. Los miembros de la fuerza pública se trasladaron hasta la zona y efectuaron las respectivas pesquisas. Por la manera como fue encontrado el cuerpo y la parte donde recibió el disparo, presumen que el hecho ocurrió de manera accidental. Los testimonios de los trabajadores de la finca de Razón Social La Bendición de Dios son clave para las pesquisas de este caso. El cadáver fue trasladado a la morgue de Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bayupar, donde llevaron a cabo la necroxia de rigor. El oxiso era oriundo del municipio del Carmen, norte de Santander, pero desde hace años estaba residenciado en el departamento del Cesar.